Muy buenos días a todos, agradeciendo enormemente que a pesar de el impasse que tuvimos hace un momentito pues estamos aquí presentes, tenemos quórum para poder hacer esta conferencia virtual del día de hoy que es de interés para todos ustedes. Como estuvieron viendo en los diferentes promocionales que estuvimos remitiendo, como estuvieron viendo nuestras redes sociales e incluso en las redes sociales de la empresa que está acompañándonos el día de hoy, pues tenemos un tema, un tema que muchos estuvieron preguntando por correo, por whatsapp, que de qué se trataba, y pues sí, hoy tenemos COVID, una oportunidad para transformar a las compañías. Como ustedes saben, la pandemia del COVID aceleró la transformación digital de las empresas, el confinamiento modificó las características de los clientes, consumidores, cambios que llegaron para quedarse, novedosas reglas de juego que nos hacen pensar sobre cómo adaptar nuestra compañía a esta nueva modalidad. Hoy tenemos una especie de reflexión a cargo de Gustavo García, cofundador de Art Decode. Están viendo en pantalla el perfil de Gustavo. Pueden ver que Gustavo es un profesional de sistema de información de Mind University de San Andrés, management integral de negocios digitales, más de 20 años ayudando a compañías de diferentes industrias a transformarse mediante la incorporación de tecnologías digitales y de la optimización de procesos de negocios con foco en el usuario y el cliente. Hoy Gustavo nos trae este interesante tema y podrá responder todas esas inquietudes que ustedes estuvieron escribiéndonos y qué íbamos a reflexionar con este tema. Sin más preámbulo, pues cedo la palabra a Gustavo García, nuestro experto del día de hoy. Gustavo, buenos días, bienvenido. No te escuchamos, Gustavo. Hola, Larisa, ¿me escuchás ahí? Ahora sí te escucho, Gustavo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días, Larisa. Buenos días a todos. Gracias por la introducción. Les voy a estar compartiendo la presentación. Si ven que miro para cualquier lado es que estoy con el audio en el teléfono y les voy a compartir la presentación desde la computadora. ¿Segundo? Sí, te confirmo cuando esté cargada acá y estemos viendo. Todavía no me está mostrando. Tú vas a compartir, Gustavo, con el usuario para pasarte el mando por si acabe. Sí, estoy dos veces. Pero creo que me está dejando, ¿eh? Ahí estoy. Ahí está cargando. Y ahí ya podemos ver. Buenísimo. Bueno, como bien decía Larisa, nosotros venimos desde hace años dentro de diferentes rubros trabajando en lo que es transformación digital, sobre todo en lo que tiene que ver con los programas de experiencia del cliente, que entendemos que tiene un repago porque a las compañías y organizaciones les ayuda a reducir costos optimizando la operación. Lo que tiene que ver con los servicios públicos en esta etapa de pandemia, digamos, la verdad que en menor medida más o menos los mismos efectos que generó el COVID en otras industrias, con la particularidad que la de servicios públicos y puntualmente la de distribución de energía es una industria, un servicio esencial, no fue nunca una alternativa. Con lo cual realmente no hubo tiempo para adaptarse. De un día para el otro hubo que seguir funcionando como se pudo, principalmente con los procesos de distribución prendidos y por ahí otros levantes se apagaron temporariamente, pero en la medida que esta pandemia se fue extendiendo en el tiempo hubo que empezar a aprenderlos nuevamente. El servicio esencial, básicamente la distribución y mantener la infraestructura para que todo siga operando. Eso tratando de resguardar al mismo tiempo a los trabajadores, sobre todo por el riesgo que un positivo traía en la operación. Yo hace varios años que vengo en lo personal y en lo profesional hablando de la manera en que la tecnología nos está cambiando la vida en todos los ámbitos y de cómo este cambio transforma o atraviesa particularmente a las organizaciones. Debiendo hasta adaptarse a las nuevas costumbres que van adoptando las personas e incorporando las nuevas tecnologías en un mundo donde el cambio es cada vez más veloz, el contexto es más complejo y más incierto. Y donde no adaptarse pone en serio riesgo a la supervivencia de las organizaciones. Allá por el año 2018 vi una en ADERA, la Asociación de Distribuidoras de Energía de acá de Argentina, en donde en una de las primeras placas elegí mostrar el tsunami de Japón para traficar la amenaza invisible. Esa amenaza que en algún momento se iba a hacer presente e iba a revolucionar una industria que por estar altamente... en forma de pandemia y tan cerca en el tiempo. Y después también quiero compartir con ustedes, tengo una anécdota que por ahí sale del rubro, pero que tiene que ver con esto de los cambios que la tecnología va generando. Yo juego al fútbol acá, me gusta bastante jugar al fútbol. Juego el torneo de la gremiación médica que es donde vivo, con lo cual muchos de mis amigos son profesionales de la salud. Y en algún asado, con alguna discusión así media intensa, cuestiones profesionales, compartía con uno de esos amigos, le contaba acerca de las bondades que la inteligencia artificial estaba aportando, más avanzados que nosotros, en lo que era el diagnóstico temprano de determinadas enfermedades. Lo hacía con mucha mayor precisión y celeridad que por ahí un médico residente que recién empezaba a ejercerlo. Y en ese entonces él me decía, no, estás loco, ¿cómo vamos a reemplazar a una persona con tecnología? Después de la pandemia, él progresó un poco más en su carrera, está como director médico en un hospital público acá de esta zona, que tiene unos 300.000 habitantes en la zona de injerencia del hospital. Y está viendo todas las maneras posibles para tecnológicamente que a las personas para no exponerlas a un riesgo de contagio innecesario. Sí, con lo cual el cambio tecnológico se da y a veces se da mucho más rápido y nuestra capacidad de asimilarlo, de adaptarnos. Elegí esta placa, digamos, saben que yo miro la industria de servicios públicos y realmente la veo muy parecido a Netflix. A simple vista lo veo muy similar. Pero si yo les digo esto, ustedes van a creer que probablemente esté loco. Y les voy a contar qué es lo que estoy mirando. Probablemente no les saque la idea de que estoy loco, pero por ahí no tanto. En servicios públicos esperamos presionar el interruptor y que se haga la luz, siempre con la misma intensidad, sin cortes, sin interrupciones. Abrir la canella y que salga agua limpia y fresca. Girar la canella y que se encienda el fuego y tener siempre gas con la misma presión. De la misma manera en que con Netflix presionamos play y esperamos que se reproduzca el tip en una buena resolución y de manera fluida y sin cortes. También en ambos casos lograr eso que para el usuario es tan sencillo, esconde un sinfín de elementos de hardware o de mundo físico sumado con software y personas que tienen entre sí para conseguir ese resultado deseado por el usuario. En lo que claramente hay diferencias entre Netflix y los servicios públicos, más allá de si es agua, gas o electricidad, es que Netflix no tiene sucursales en cada ciudad donde da servicio, ni siquiera en cada país. La compañía es muy proactiva en tocar la perfección en su servicio, con lo cual tiene gente dedicada explícitamente a tratar de romper ese servicio y ese esquema de colaboración con hardware del mundo físico, software y personas trabajando para generar ese resultado. Ese resultado tan deseado por el usuario de la perfección, el usuario quiere eso que ve tan sencillo y lo da por hecho, da por hecho que tenemos electricidad, que tenemos agua, con lo cual, digamos, por eso solo el usuario no va a estar feliz. Precisamente, el usuario, si vemos en servicios públicos, nunca va a estar feliz porque le llegó la factura de servicios públicos. No es algo que lo pone gratificante. Pero sí le vamos a causar infelicidad cuando tengamos alguna interacción con ese usuario y nuestro comportamiento o esa interacción no se ajuste a lo que él espera de nosotros. La verdad, injustamente, el usuario no valora que seamos capaces de manejar esa complejidad de hardware, software y personas para mantener la infraestructura, tratando de no tener pérdida de servicio. Cuando alguna vez se le interrumpe el suministro, quedamos mucho en atenderlo telefónicamente o porque hay mucha espera en una sucursal o porque demoramos en restablecer el servicio y no le damos la visibilidad de lo que estamos haciendo. Lo opuesto está en el caso de Netflix, donde el nivel de satisfacción es bastante alto. Quizás porque la experiencia que se busca o tenemos es más gratificante, digamos. Tiene más que ver con el ocio que con algo a lo que ya estamos acostumbrados desde hace tantos años. Un poco de contexto y efectos del COVID. La energía e internet y Netflix también pasaron a ser más importantes los hogares. Una interrupción de estos servicios trae como consecuencia que los adultos no pueden trabajar y los niños no pueden o esparcirse o interactuar con amigos. Al mismo tiempo, las distribuidoras se vieron ante la problemática de continuar operando, minimizando la afluencia o incluso en algunos países y en algunos lugares sin canales presenciales. Las compañías, pero principalmente los centros de atención telefónica, de repente tuvieron que adoptar esquemas de trabajo distribuido para los que no estaban preparados. No hubo capacidad ni tiempo de planear. Los momentos de crisis como este no son momentos de planear, son momentos de actuar. Y en ese actuar sin planificar de... ...pero también un montón de pasos en falso. Estamos en un contexto en donde hay incertidumbre como nunca antes. En el caso de las compañías eléctricas, en general estaban muy preparados o están muy preparadas a emergencias y emergencias de muchos tipos que podrían afectar la capacidad de generar, transportar o entregar energía a los hogares o a la... ...donde operan. Desde fenómenos meteorológicos, terremotos y otros desastres naturales hasta ciertos eventos de sabotaje, por ahí están previstos. ¿Sí? El factor común... ¡Uuuh! Me cancela el silencio de un día de sonar. El factor común a todos ellos es que la contingencia suele ser corta en duración desde algunos pocos minutos a unos pocos días. Esta pandemia claramente excede cualquier plan de contingencia y cae más en lo que sería un plan de continuidad del negocio, pero con la particularidad que requiere que las organizaciones se preparen para operar con una fuerza laboral significativamente menor, una red de proveedores y servicios de apoyo también muy afectada y reducida y durante un periodo de tiempo extremadamente prolongado y sin precisión de cuándo termina. Hoy no sabemos si este contexto COVID llegará hasta diciembre con algún febrero, marzo. Realmente no lo tenemos claro. ¿Sí? Y por el otro lado, el desafío para las organizaciones de servicios públicos no fue solo entregar energía, en este caso, confiable y segura, sino también realizar todas las demás actividades que son necesarias. Facturar, entregar las facturas a los usuarios y clientes, gestionar la deuda, cobrar, pagar proveedores, pagar sueldos. Son actividades que durante un corto periodo de tiempo las podemos suspender, pero después rápidamente tenemos que rehabilitarlas o retomarlas. Sumado a esto, tenemos los nuevos desafíos de pensar e implementar protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y la propagación de virus dentro de los establecimientos de la empresa, capacitar y concientizar al personal en el uso de esos procedimientos y el material de seguridad, capacitar al personal remoto en las nuevas herramientas que tuvimos que incorporar para poder trabajar de manera distribuida lo mejor posible. Y adaptar los procesos que teníamos definidos por ahí para el mundo presencial o mundo físico, para este híbrido que nos surgió en esta pandemia. Y de repente nos dimos cuentas, es difícil por no decir imposible, operar de manera distribuida y virtual si tenemos un montón de procesos con elementos que nos vinculan al mundo físico, como formularios preimpresos, legajos físicos, firma lografica, pagos en efectivo, y también teléfonos que suenan en una determinada ubicación geográfica o en un determinado escritorio. Cuanto menos transformados estábamos digitalmente, más difícil se nos está haciendo transitar estos tiempos de pandemia. Y esta revelación generó, digamos, al principio un poco de parálisis, y luego de la parálisis, una aceleración en la adopción de la transformación hacia formatos digitales en todas las interacciones que tienen que ver con la organización y el usuario. Y en ese sentido, yendo de nuevo a lo que es transformación digital en términos generales, la verdad que no hay una única forma o una manera correcta de implementar la transformación digital de una manera efectiva. Lo que sí hay como un acuerdo es que la transformación digital para llegar a buen puerto se tiene que basar en tres factores claves. Por un lado las personas, por el otro las tecnologías y finalmente los procesos. Son como un tridente que se articulan, y si lo hacen correctamente traen un montón de mejoras al cliente y en su percepción de calidad de servicio. Pero también, como dije al principio, trae beneficios a la organización en términos de reducción de costos y eficiencia. Lo primero y más... En realidad, ese tridente como que se va avanzando en simultáneo en los tres factores, pero por ahí el más difícil de lograr es el de la transformación de la cultura organizacional, para que toda la empresa esté enfocada en el cliente y esté atenta a identificar oportunidades de mejora, a marcar aquellas partes del proceso que se podrían hacer de una manera diferente y cuestionar el que venimos haciendo desde hace tiempo. Por el otro lado, los cambios que se pueden generar están altamente afectados por la tecnología disponible, con lo cual también la empresa se tiene que abrir a investigar cuáles son las innovaciones tecnológicas que están disponibles para los diferentes procesos y que están haciendo otras industrias. En lo que es servicios públicos, por ahí se tiene la ventaja que se puede mirar hacia otras industrias y aprender de los aciertos y el camino hacia la transformación digital. Y después la otra característica es que este proceso para sumarnos a la transformación digital no es como que es un camino, es un proceso iterativo, incremental, y una vez que lo arrancamos nunca vamos a frenar porque la tecnología es siempre cambiante y con lo cual siempre nos va a estar aportando nuevas soluciones. Y por el otro lado, no es necesario que yo transforme digitalmente el 100% de los procesos que tengo. Digamos, ahí la verdad tengo que hacer un costo-beneficio de cuáles son aquellos procesos que tienen mayor impacto en la operación, que tienen mayor impacto en la calidad percibida por el cliente. Ahora, no nos transformamos digitalmente o lo habíamos hecho de manera muy precaria o con muy poca cobertura y de repente nos llegó el COVID. ¿Qué podemos hacer durante el COVID? Lo primero que recomiendo es extremar la comunicación. Digamos, si hay compañías que no se habían sumado a la comunicación por redes sociales, les sugiero que se sumen. Digamos, es un muy buen canal para información a los usuarios. Y en este contexto, ser claros en la comunicación acerca del servicio, o no del mismo, como otra información relevante para los clientes, como los canales y horarios de atención disponibles, en este momento es crítico. Y la información tiene que ser precisa y oportuna. En este caso tenemos que sumar. Digamos, la verdad es que los usuarios se encuentran muchas veces con mucha falta de información, no solo en lo que tiene que ver con servicios públicos, sino en general de cómo está funcionando la nueva normalidad. Entonces, recomiendo realmente adoptar redes sociales. Seguramente, por hacerlo medio a las opuradas y sin ningún plan, no va a ser perfecto, porque no hay tiempo para planear, pero creo que aplica en este contexto que lo perfecto es enemigo de lo bueno y mejor empezar a hacerlo. Y después tratar de incorporar lo que se pueda de autogestión y mayor cantidad de canales. Desde, digamos, en este contexto, el usuario necesita recibir un medio digital preferentemente, necesita algún medio preferentemente digital para abonarla, o si fueran efectivo, porque en Latinoamérica tenemos todavía mucha cultura de manejo de efectivo, por lo menos estar integrados con las redes de recaudación extra bancaria, como para multiplicar los canales disponibles para ingresar ese efectivo y también ampliar los horarios disponibles. Y el cliente necesita poder comunicarse con la... Y en este contexto, con una fuerza laboral reducida en cantidad y también en dedicación, porque por ahí están haciendo teletrabajo, con los chicos haciendo escuela desde la casa, y teniendo que cocinar, limpiar, como con todas las actividades mezcladas. Mover la comunicación presencial y telefónica hacia canales digitales pareciera acertado. Hay soluciones de chat, como, digamos, un ejemplo es la nuestra que tenemos en nuestro producto Innova, pero hay muchas que superan ampliamente la atención telefónica. Primero, porque el usuario las prefiere, es un canal al cual ya está acostumbrado a utilizarlo de manera asidua en otros contextos de su vida, digamos, Whatsapp, por ejemplo, pero también Facebook Messenger, Twitter, Telegram, cualquiera de esas plataformas. En segundo, porque permite fácilmente utilizar los trabajadores de manera distribuida, ir asignando los chats de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de esos trabajadores. Y también porque, al contrario de lo que pasa con la atención telefónica, en la atención por chat se puede multiplexar la atención. Es decir, un mismo operador puede estar atendiendo vía chat a diferentes clientes o diferentes consultas. La cantidad que puede atender varía un poco de la capacidad que tenga ese operador y de la complejidad del programa. Hasta cuatro o cinco conversaciones en simultáneo entendemos que se pueden llevar adelante de manera más o menos satisfactoria. Otra particularidad del chat es que la respuesta nadie la espera de manera instantánea como es en la comunicación telefónica. Y después también, digamos, en esta etapa durante COVID, una recomendación. Digamos, nosotros cuando nos ha tocado hacer implementaciones en empresas de servicios públicos, nos ha pasado que nos hemos encontrado con bases de clientes o usuarios que tienen una muy pobre calidad de datos. Donde el único usuario que está identificado es el titular y no se tiene en cuenta al resto de los usuarios que viven en esa casa como clientes del servicio, como para darles un servicio de notificaciones, avisarles que se les va a cortar el suministro, cuánto va a tardar en resolverse la contingencia y esas cuestiones. Y en algunos casos, ni siquiera el titular que figura como titular del servicio sigue siendo el usuario del servicio porque o esa persona ya no vive más o no habita ese domicilio. Y entendiendo que en la nueva normalidad, con los nuevos usuarios, vamos a necesitar una base de usuarios más amplia y más precisa para estar a la altura del servicio esperado en la pospandemia. Con lo cual es momento de empezar a generar estrategias para captar esa información. Digamos, también porque el usuario en este momento está más permeable a darnos información de contacto para que lo podamos atender mejor en esta etapa de pandemia. De nuevo, el título de la presentación era Una oportunidad. Soy una persona positiva, optimista. Trato de no quedarme mucho tiempo en lo negativo y trato de ver las oportunidades que las crisis nos acercan. Este es un momento difícil que estamos atravesando en todo el mundo, en todas las industrias, pero pronto lo vamos a superar y seguramente nos va a dejar un montón de cosas buenas. Con lo cual el consejo es aprovechar estos meses que nos quedan de convivir con la pandemia para planear con tiempo y crear nuevas capacidades, programas de mejora, prepararnos para esta nueva normalidad. Nos va a cambiar la forma en que nos relacionamos con los usuarios e incluso la forma en que como personas nos relacionamos con nuestros allegados. Esto de mantener el distanciamiento y los protocolos durante tanto tiempo seguramente nos va a dejar huella. Y bueno, nos tenemos como organizaciones, nos tenemos que preparar para esa nueva normalidad y aprovechar este tiempo. Seguramente tenemos personal que está en población de riesgo, que por ahí no puede desempeñar la tarea que desempeña normalmente, con lo cual es momento de pensar en qué tarea le podemos asignar a esa persona para que efectúe desde la casa cuidando su salud. Es momento de empezar a repensar los diferentes procesos, identificarlos y documentarlos, generar planes para el post-pandemia. Si miramos un poquito los diferentes puntos de interacción que tenemos o que tienen las empresas de servicios públicos con sus usuarios, la verdad que cuando lo ponemos en un mapa para ver si son experiencias positivas, negativas o neutras, lo que la mayoría de las experiencias suelen hacer tienden a estar más del lado de lo negativo. Ahora, si fuéramos perfectos, probablemente no haya muchas experiencias positivas, por esto que decía al principio, de que no es una actividad de esparcimiento el servicio que las empresas de servicios están dando, digamos. Es un servicio básico. Entonces deberíamos contentarnos con que tengamos al menos todos los puntos de contacto dentro de la zona neutra. Y para eso hay tecnología que nos permite mejorar el cómo estamos operando. Yo les decía al principio, digamos que ahora durante el pandemia es tratar de implementar algo de autogestión. En el post-pandemia va a ser momento de implementar productos para realmente tener autogestión de clientes y que la excepción sea que un cliente tenga que ir a una oficina comercial y no la arregla. Entonces ahí hay herramientas, digamos, nosotros tenemos, pero de nuevo hay otras marcas que también ofrecen herramientas similares, en donde es bastante sencillo que el cliente pueda consultar sus consumos, descargar la factura, pagar online, cargar un reclamo, ver el estado de un reclamo, recibir notificaciones acerca de, no sé, no tiene electricidad y la cuadrilla está yendo a ver, a inspeccionar su domicilio, o si hay un corte programado, avisarle, no publicar en algún medio que el usuario tenga que ir a buscarlo, sino avisarle específicamente a las personas que viven en la zona que afecta ese corte programado, de cuándo va a ser y cuánto tiempo va a durar. Tenemos que tener una comunicación mucho más activa a través de ese portal. El mundo físico va a coexistir, digamos, este proceso de transformación no es que de un día para el otro el mundo virtual reemplace físico, digamos, es algo que va a coexistir y por ahí tenemos que tener para los dos canales. También internamente, seguramente notamos en esta etapa de pandemia que por ahí el operador para atender de manera remota no tiene una visión amplia del cliente, es decir, no tiene toda la información bien a la mano cuando lo está atendiendo como para dar una respuesta precisa y lo más rápida posible, con lo cual también repensar un poco las herramientas que usa el back office o el front office para que aproveche toda la información que está dentro de la compañía y muchas veces está desparramada en los diferentes sectores, ponerlas a disposición para mejorar esa atención ya sea presencial o de manera remota. son las gestiones que el cliente tiene y darle visibilidad al cliente. Después también incorporar el concepto de conversaciones aumentadas, yo les recomiendo durante la pandemia meter solamente chats, pero tener por ahí la mayoría de las conversaciones atendidas por humanos de manera distribuida. Ese trabajo nos va a empezar a generar una base de conocimiento que después mediante inteligencia artificial para que haya determinado nivel de conversaciones que las pueda tener de manera automática un software y recién cuando la conversación se encamina por algún lugar en donde el software no puede responder adecuadamente, el chat pasa a un operador y después el operador una vez que lo resuelve puede volver. Ejemplos de esto que se me ocurren o que podemos hacer y estamos haciendo es una vez que tenemos identificado un usuario, una pregunta acerca de tu situación demora o que no le llegó la factura y la quiere y pasarle por chat un link a la factura para que la... O preguntar acerca del estado de un reclamo o de un trámite. Digamos, todas son son tipos de conversaciones que tranquilamente un chat podría estar resolviendo de manera autónoma e incluso de manera omnicanal. Es decir, por ahí la persona metió un reclamo a través del portal de autogestión y después se conecta por Facebook, Messenger o WhatsApp y yo sé que es la misma persona. Digamos, el software sabe que es la misma persona y cuando me pregunta por el estado de su reclamo o de su trámite y yo veo que tiene uno solo ni siquiera hay que pedirle que nos pase el número de gestión. Con lo cual el chat ahí es una conversación mucho más inteligente que la que muchas veces estamos incluso ofreciendo con un humano a través de una conversación telefónoma. Le dimos el número de gestión al cliente para poder consultarlo. Después también elegir tener digamos la comunicación saliente de la compañía tener muchas más comunicaciones más efectivas más rápidas y eficientes tener trazabilidad en las comunicaciones. Hoy nosotros tenemos ya ahí en el mercado tecnología que permite definir un segmento destinatario de un mensaje y de acuerdo a a determinadas reglas y al tipo de mensaje que queremos enviar que el software determine automáticamente si es un mensaje que hay que hacerle llegar a determinada persona por email a otro por SMS a otro por Telegram o por alguna red. y ese mismo software con el tiempo puede ir aprendiendo y modificando sus decisiones es decir por ejemplo puede que el mail a primera hora de la mañana y con el fluir de las comunicaciones el software iría aprendiendo que es mejor mandarle a la lista la notificación bien temprano como para que cuando entra a su casilla el mail de la distribuidora esté bien arriba y no perdido entre todos los después. Después bueno también fundamental digamos la integración online con el ecosistema de pagos acá el hecho de mandar la factura o los documentos comerciales en formato digital lo que hace es de alguna manera delegar en el cliente el problema de de cómo imprimir esa factura dónde imprimirla para después ir a pagar la verdad que de nuevo hay soluciones para integrarse online con ese ecosistema de pagos para que el cliente pueda ir y con el número de suministro o el número de cliente recuperar de los sistemas comerciales de la distribuidora de manera online la deuda de ese cliente y que cuando el cliente abona la distribuidora enterarse que ese cliente pagó eso tiene beneficio para el cliente porque le ahorramos el tener que imprimir pero también tiene beneficios para la distribuidora porque se entera en el momento que tiene una cobranza que en algún momento se le va a acreditar puede evitarse suspender el servicio a un cliente que estaba en situación de mora incluso si por ahí la cuadrilla estaba en camino a suspender el servicio la puede frenar con la integración necesaria o puede rehabilitar el servicio antes en el caso de un cliente al cual ya se lo había suspendido por falta de por falta de pago todo esto claramente redunda en una mejor calidad de servicio al cliente y todo esto como les decía al principio lo que nosotros vemos en las implementaciones que hemos tenido es que por un lado reduce los reclamos digamos nosotros cuando tenemos la certeza de que hicimos llegar la factura en formato digital ya sabemos a qué cliente le llegó y a cuál no evitamos reclamos de los que dicen que no llegó la factura para tratar de negociar un pago postergado cuando en realidad le había llegado ahorramos costos en lo que es correo tradicional porque enviar facturas por medios digitales es sustancialmente más económico y más rápido que por los medios tradicionales somos capaces de reducir también el plazo de cobro primero porque entregamos la factura más rápido digamos ponerle acá en los clientes que tenemos implementados tienen para aquel cliente que está suscripto a los canales digitales y al que está suscripto al correo tradicional ¿por qué? porque en el canal digital si la factura se emitió a primera hora de la mañana para antes del mediodía ya tenemos un 30-40% de los clientes que ya visualizó la mora cuando en el correo tradicional por ahí tardamos 10 días al menos en hacer llegar una pieza y no tenemos confirmación de que esa pieza realmente llegó con lo cual la mejora es sustancial bueno ya en lo que tiene que ver con mi presentación digamos estoy cerrando salvo ahora vamos a pasar a la fase de preguntas si es que las hay de nuevo los insto a que tratemos de ver esto como una oportunidad que nos abrió los ojos que nos nos generó la oportunidad de ver las mejoras que podemos y tenemos que hacer y que hubiéramos tenido que hacer antes si no estuviéramos en un mercado tan regulado en donde casi no hay competencia esto va a redundar en beneficio para la compañía o para las compañías y también para los clientes para los que les interesa armamos una promoción válida hasta el 30 de septiembre donde tienen un descuento del 50% sobre el valor de lo que es la integración de nuestro producto Innova con lo cual ahí tienen la información de contacto y por mí nada más si hay un gusto las responderé Excelente Gustavo vamos a dar un momentito mientras llegan las las preguntas y respuestas o cualquier inquietud que tengan recordándole a los participantes que igualmente si quisieran interactuar directamente contigo lo pueden hacer comentándonos en el chat que quieren conversar que quieren tomar la palabra para entonces nosotros habilitarles el micrófono quiero igualmente pedirles disculpas por los inconvenientes que tuvimos al inicio de la sesión no sabemos exactamente qué pasó con la plataforma una vez terminemos con esta conferencia virtual pues estaremos verificando para que esto no suceda en las demás conferencias virtuales que tenemos el día de mañana y la próxima semana igualmente para aquellos que no se pudieron conectar o para los que están conectados y quisieran que algún compañero familiar escuche este conversatorio de hoy el mismo estará siendo colocado en nuestro canal de YouTube e igualmente estará siendo subido a nuestra página web y si tú nos estarías compartiendo la presentación de PowerPoint igualmente pues estaríamos colocándola en nuestra página web para que puedan verlo más adelante y cualquier detalle que se escapó pues que puedan tenerlo igual están viendo en pantalla el correo de ustedes por si quisieran alguna consulta en específica exacto ahí está el correo igual me pueden escribir y si necesitan el correo de Gustavo pues se lo podemos hacer llegar ah bueno ahí está en pantalla el correo de Gustavo también y los teléfonos para cualquier consulta en específico Gustavo querías comentarme algo no ahí más allá del interés o no del producto nuestro digamos si alguno quiere tener alguna conversación para que cuente más en detalle algunas de las experiencias que tenemos en servicios públicos de los beneficios que tuvimos bien concretos mi contacto mi teléfono organizamos y les contamos la verdad tenemos la suerte de tener entre los clientes nuestros a una de las compañías de servicios más grandes de Latinoamérica que es una distribuidora de gas que tiene cerca de dos millones y medio de abonados en Argentina con lo cual tenemos digamos problemas de distribución y de comunicación impresionantes y bueno nos ha dejado enriquecido mucho esa experiencia y otras también una distribuidora de energía de la zona de La Plata acá cerca de la Ciudad de Buenos Aires y en otras industrias también que implementamos el mismo producto y al final digamos que hay cierta similitud entre lo que un usuario espera de una compañía de servicios públicos y lo que espera de un banco o de Netflix o de cualquier otra compañía de servicios con la que interactúa sin ningún compromiso me pueden contactar y charlamos y me cuentan y les doy mi opinión sobre lo que quieran hacer excelente Gustavo excelente no tenemos preguntas en el chat por lo que entonces estaríamos dando por terminada nuestra sesión de hoy sin antes pues no dejar de darle las gracias a Gustavo y al equipo de Art the Code que siempre están dispuestos a traernos estos temas de interés para todos ustedes que están con nosotros el día de hoy no es la primera vez que están con nosotros es la segunda y esperemos que a futuro pues sigan estando con nosotros de verdad que Gustavo a ti y a todo el equipo que estuvo facilitando esta conferencia pues darte las gracias por siempre tenernos pendiente y tenernos ahí en agenda muchísimas gracias muchas gracias a ustedes Larisa por el espacio para contar sobre lo que hacemos y sobre la problemática excelente y muchísimas gracias igualmente a nuestros participantes me han estado escribiendo por el chat sobre el número de Whatsapp y otras informaciones que estuvimos dando al inicio quédense un momentito que voy a colocar nuevamente la presentación sin más hay una pregunta en que es temática para capacitar a los trabajadores hay principalmente digamos yo cuando mencionaba la transformación digital y hacía referencia a lo que es el cambio cultural digamos hay que hacer más permeable la organización a recibir sugerencias de mejora de las personas que están haciendo front con el usuario es decir de los operarios o de los administrativos que están interactuando ya sea de manera telefónica o presencial con el usuario que son por ahí los que tienen los que están en el frente de batalla y tienen la oportunidad de detectar cosas que se pueden mejorar muchas veces como organización matamos las iniciativas de mejora porque cuando las plantean no les damos no las hacemos prosperar y con lo cual si me dijeras ese eje temático lo primero es trabajar en el liderazgo de nuestros gerentes y nuestros responsables de área para que empiecen a hacer subir esas sugerencias en la organización y se transformen en acciones ¿sí? y después en lo que tiene que ver con con el equipo de tecnología de la organización que hay por ahí dependiente distribuidora tienen equipos más o menos grandes también que empiecen que empiecen a mirar por ahí otras industrias y las tecnologías que van surgiendo y que se van aplicando lo que es servicios públicos por esto que decía yo antes de la falta de ser un mercado regulado y que no haya mucha competencia la verdad no había mucho mucha motivación para innovar en lo que era calidad de servicio al cliente en lo que no era con provisión de energía por ejemplo en todos los demás puntos de contacto porque no nos estamos peleando con nadie por el cliente el cliente viene solo a otro proveedor con lo cual esa barrera o esa cultura instalada la tenemos que romper ¿sí? y tenemos que generar cambios generar en el equipo de tecnología que empiece a mirar y que entienda que tenemos que meter tecnología porque tiene repago para la organización en términos de costo más allá de si tenemos o no tenemos tarifa cuando hacemos la cuenta del beneficio económico que nos trae siempre nos da positivo y que tiene repago no te escuchamos Larisa ahora sí vamos a estoy confirmando en el chat que no tenemos ninguna pregunta te están dando las gracias Gustavo por responder la pregunta vamos a dar un momentito por si alguna está por ahí si no entonces bueno no al parecer ya no tenemos inquietudes como quiera como dijimos anteriormente estaremos compartiendo los datos de Gustavo y de la compañía por si quisieran hacer alguna pregunta en específico pues poder contactarlos y hablar directamente con ellos nuevamente gracias al equipo de ARDECODE y a Gustavo igualmente muchísimas gracias a ustedes nuestros participantes esperamos que estén bien dentro de todo esto que nos ha tocado vivir que se sigan cuidando y que sigan cuidando a los suyos sin más pues que decirles desearles el mejor de los días y ahora les dejo el promocional que estuvimos haciendo al principio con los datos que nos estuvieron pidiendo para que puedan tomar notas muchísimas gracias a todos y será hasta una próxima ocasión chao chao muchísimas gracias a todos por asistir acompáñanos mañana a la tercera y última sesión de la serie de conferencias virtuales planificación de redes de distribución inteligentes y sustentables la próxima semana tenemos dos conferencias virtuales el miércoles la conferencia deja de invertir en publicidad donde se estarán desarrollando el análisis de Big Data que maneja las empresas eléctricas en cuanto a la caracterización de sus clientes y su comportamiento y cómo pueden aprovechar esta información para incursionar en nuevos negocios relacionados a la publicidad y el jueves como el último jueves de cada mes tenemos una conferencia sobre geotermia avances y experiencias prácticas en el diseño y construcción de sistemas geotérmicos de baja entalpía para climatización de obras civiles te esperamos como es del conocimiento de muchos de ustedes el pasado mes de julio a propósito de nuestro onceavo aniversario comenzamos con la iniciativa Somos Secasiel es una iniciativa que nos permitirá acercarnos más a ustedes y que ustedes conozcan las caras de las voces o los correos o WhatsApp que ustedes reciben día a día mi nombre es Augusto Bello soy ingeniero mecánico electricista graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en octubre del año 2010 poseo un máster en regulación económica de la industria eléctrica de la Universidad Pontificia de Comillas tengo 18 años de experiencia en el sector eléctrico en la República Dominicana los invitamos a que formen parte que sean parte de la gran familia que es el Secasiel todos somos Secasiel recuerda que tenemos el grupo de WhatsApp Secasiel Informa si quieres ser parte del mismo puedes solicitar al número que ves en pantalla que seas agregado para que recibas semanalmente las actualizaciones de todo lo que estamos realizando aquí en Secasiel recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Twitter Facebook LinkedIn YouTube para que estés al tanto de todo lo que estamos haciendo puedas ver los videos de las conferencias virtuales anteriores en nuestra página web puedes encontrar las presentaciones de estas conferencias virtuales y mucho más te esperamos mis y Gracias.